Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Bueno, bienvenidos a esta entidad de tu campeón número 19 Y hoy es en honor a Rey de la Montaña ¿Por qué Rey de la Montaña? Pues porque ahora mismo hay un torneo de entrenar campeones Que han colocado un poco por niveles Y alguna gente conseguía Wario Real De Wario Real ya tienen guía en el canal, se las dejo aquí encima Y también al final del vídeo, así que no se vayan si no la han visto todavía Porque al final del vídeo tendrán el enlace para poder ver esa guía también En mi torneo, pues tenía yo a Krisk A ver, me ha tocado un megaballeno que ha dejado de pushear Cuando vio que no lo perseguíamos Pero créanme que es de Imperium Tipo de 30 millones de puntos de poder en la cuenta, ¿vale? Es decir, una locura que pusheó muchísimo los primeros días Y fue como, bueno, paso, no voy a reventarme Pero sé que muchos de ustedes van a conseguir a Mashalep Y van a conseguir al Rey de la Montaña A Mashalep, por desgracia, no lo tengo todavía Así que no se los puedo mostrar Pero Rey de la Montaña sí Y además es un campeón que uso bastante Así que vamos allá Vamos a ver en primer lugar sus habilidades Luego vamos a ver cómo se equipa Vamos a ver sus maestrías Lo vamos a ver en acción Para que vean ustedes que es un Nuker Monotarget espectacular Un campeón Pega unas piñas de 120, 130k fácilmente Y eso que el mío tampoco está equipado muy loco Lo tengo que reequipar Hoy revisándolo cuando iba a hacer el guión del vídeo Y además fue como, ojo, resistencia intermedia Que siempre les digo que no No sé, está un poco pocho, muy lento Pero aún así ya les digo que pega muchísimo Fíjense que casi no tiene ataque ni daño crítico En comparación con lo bestia que podría ser como Nuker Y ya les digo que está pegando unos 120, 130 por golpe Así que es muchísimo En primer lugar tenemos un básico que ataca a un enemigo Y su daño basado en HP y en ataque Como siempre les digo Lo primero que aparece es lo más que potencia el daño Así que si hubiera sido ataque y HP El ataque influiría más Pero en este caso es HP y ataque Con lo que vamos a aumentar más su daño con el HP Que con el ataque Si nos fijamos lleva solo 4 libros Solo, que los campeones de hoy en día llevan montones Este es hola es cool Lleva 4 y nos aumenta un 20% del daño del básico Esto es bastante Su segunda habilidad se llama Hacha encantada Que es la habilidad pues Más chula Por entonces no más Ignora el 50% de la defensa del oponente Y además aumenta un 25% el daño con libros Esta habilidad la vamos a tener cada 3 turnos con libros Bueno, cada 4 turnos con libros 5 sin Y pega muchísimo Nuevamente pega por HP y por ataque Ya les digo que es la que hace los 120, 130 mil de vida Incluso más Es una locura Sin reducir defensa ni debilitar Su tercera habilidad Fuerza real Ataca a un enemigo E ignora buffos de escudo Y de bloquear daño Nuevamente hace daño por HP y por ataque Y la va a tener cada 4 turnos Y con libros Solo necesita 3 Va a aumentar un 10% el daño de esta habilidad Está muy guapa para típicos equipos Cuando te ves un rochard por ejemplo Pues los podrías reventar igual Con esta habilidad O equipos en los que tienen un montón de escudo Que se los ha puesto un Chris Llega a él Le pega una buena torta Esta habilidad también pega bastante duro Y se los carga Verdad que está muy útil Y por si esto fuera poco Tiene una pasiva que lo convierte en más bestia todavía Aumenta el ataque de este campeón Un 50% Que se va a acumular hasta un 100% Por cada campeón que mate Cada enemigo Y esto se reinicia cada ronda Está muy interesante porque cada vez va a ser mataño A ver Decíamos que el ataque No era lo más que lo iba a potenciar Pero aún así no viene nada mal Vista sus habilidades Llega la gran pregunta de ¿Le ponemos libros? ¿No le ponemos libros? Van a necesitar 3 7 11 libros A ver Son una buena cantidad de libros legendarios Es un campeón que con libros va a mejorar bastante Pero que lo vamos a poder utilizar perfectamente sin libros Si tienen pocos libros Que es lo que suele ocurrir O tienen otros legendarios a los que pones el libro No le pongan el libro ¿Vale? Si quieren exprimirlo al máximo Porque va a ser su nuker Pues en ese caso Pónganle libros Puede que muchos de ustedes Su primer legendario O de sus primeros legendarios buenos Vaya a ser rey de la montaña Ahora cuando terminen el torneo Así que En ese caso Si tienen libros guardados Ya le tienen libros a shield O le tienen libros a mediadora En ese caso Si que le va a venir bien Visto esto Lo siguiente que tenemos que ver Son las estadísticas a buscar Vimos que era un campeón Que escalaba sobre todo por HP Y también por ataque Vimos que era un campeón Que era un nuker Campeones con tanta cantidad de HP Que fíjense Que tiene una buena cantidad de HP base De donde escalar Estos campeones van muy bien Porque podemos ponerle poca defensa Relativamente Fíjense que el mío Apenas suba nada Suma un poquito de la arena Suma un poco de gran salón Suma tanto de la arena Y el gran salón casi Como lo que sumo con artefactos Que ya les digo De todas formas Que hay que reequiparlo Pero aún así no se muere Recibe muchas castañas Y no se muere Porque tiene cantidades industriales de vida Que además le van a potenciar el daño Lo cual está muy bien Si se fijan en su velocidad Es muy mala Su velocidad base Es muy 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 mala Con lo que es muy difícil Escalarle más velocidad En torno a 140 130 y algo Ya va siendo una velocidad Medianamente aceptable Porque el dios Que no se va a morir Y personaje al que le pegue Personaje al que mate Que le pueden poner 200 de velocidad Por supuesto que está genial Pero no resten del HP De ataque pueden restar Fíjense también que de ataque No me he vuelto loco a subirle Porque piensen que este HP Es ataque para él Así que el ataque Lo podemos olvidar un poco Muy importante Que tenga siempre 100% de probabilidad de crítico O en torno a 90 y pico Pero lo ideal es que tenga 100 Y de daño crítico Por encima de 200 A ser posible Para que los golpes Pues peguen bastante más Tema de resistencia y puntería Puntería no necesita Fíjense que bueno Rasca un poquito de los artefactos Porque ha cuadrado así Y tiene el del gran salón Y se queda en 119 Que no lo va a usar para nada No necesita puntería para nada Y luego tenemos Que la resistencia Yo siempre les digo lo mismo Piensen que aquellos personajes Que no lleven puntería Da igual la resistencia que tengas No te van a hacer nada Y luego aquellos personajes Que sí que lleven puntería No te van a llevar 200 de puntería A lo mejor sí En un principio Pero lo normal es que lleven 500, 600, 700 de puntería Para esos personajes Esta resistencia no vale para nada Para qué nos va a valer Un poco de resistencia intermedia Pues para aquellos casos En los que la gente Me haya escuchado en los vídeos Y haya puesto una puntería Mediana En torno a 200 De puntería Una cosita así Pues hay una resistencia De 300 A lo mejor Si empieza a ser relevante Pero no es tan importante Yo esta resistencia La equipearía Podríamos equipar Un rey de la montaña Full resistencia Por supuesto Pero tendríamos que llegar A resistencia De 600 600 y pico Y ahí entraremos En la complicación De cómo equiparlo Porque es muy lento Necesita sacarle velocidad De donde sea Necesita prop Necesita daño crítico Necesita vida Entonces La resistencia Yo la olvidaría Yo ahora cuando re equipe Al mío Seguramente Pues no le ponga Nada de resistencia Si cae algo Cae Pero seguramente Lo que haré Es buscarle más velocidad Tal cual como está Con 200 de velocidad Estaría espectacular Así que a ver si Lo puedo re equipar Un poquito mejor Visto las estadísticas Que necesitamos Vamos a ver un poquito Qué set le van a venir bien Qué ponerle en guantes En pecho y botas Y estas cosas Que sé que Muchos de ustedes También les gusta verlo Tenemos cuando vamos a equiparlo La dualidad de decir Oye Le ponemos Set salvaje Set cruel Si estos sets Que nos dan más ataque Que ignoran defensa Que están muy bien O por el contrario Buscamos cosas Que le potencien la vida Como puede ser El set inmortal Pues yo creo Que lo suyo Es ponerle set inmortal Porque Tanto set salvaje Como set cruel Quizás algo redundante Teniendo en cuenta Que Hacha encantada Ya ignora el 50% De la defensa Normalmente con esto Es suficiente Para matar a todo el mundo Tener más ignorar defensa Si está bien Para el resto de habilidades Pero no va a marcar Tanto la diferencia Y otro set Que le va a ir espectacular Que es con el set Que seguramente La mayor parte de ustedes Identifiquen a este campeón Es con el set de escudo Piensa que el set de escudo Le va a poner un escudo A los aliados Del 30% del HP De este campeón A todos Y es un campeón Al que le vamos a buscar HP en cantidades industriales Así que el escudo Va a ser en cantidades industriales Va a estar muy bien En torno a 100k de vida Va a poner 30k de escudo Muchísimo escudo ¿Vale? Así que está Muy bien Si tienen buenas piezas Pueden ponerlo Problema de este set Que se consigue en caballero de fuego Y que seguramente Le va a pasar Lo mismo que me pasaba a mí Cuando lo fui a equipar Que era como A ver Es que no puedo hacer Bien caballero de fuego No tengo buenas piezas Porque es muy lento Mi farmeo Y entonces Pues voy a ponerlo pocho Para ponerlo pocho Con set de escudo Pónganlo con set de inmortal ¿Vale? Directamente Le va a ir bastante mejor Si nos vamos pieza por pieza Guantes de daño crítico Por supuesto Porque decíamos que Aunque necesiten mucho HP Y sea tentador Por el long guante de HP Lo ideal es que tenga daño crítico Para que peguen más duro Si puede ser de 80% Mejor que el mío Mejor El pecho de HP Nuevamente lo mismo Fíjense que Apuré aquí una tiradita De tres tiradas de velocidad Y el resto del item Pues es bastante malo ¿Vale? Defensa plana Probabilidad un poquito Puntería Que no lo quiere para nada Y lo maxee Porque se ve que se lo quita Otro campeón Pero De HP A ser posible Y las botas Por supuesto De velocidad Yo le tengo puesto Botas de HP Porque tenía un poco De velocidad por aquí Ahora entiendo Por qué es tan lento En el caso de que Le vaya a ponerse de escudo A lo mejor Si que sale rentable Ponerle botas de HP Pero lo ideal Es que tenga botas de velocidad Si no va a ser un cono En mi caso Con Botas de velocidad Le quitaríamos 50% de HP Estaría perdiendo En torno A 16k de vida Sigue en 100k Seguiría muy bien Y sumaría Pues 45 de velocidad Se quedaría bastante Potable Bueno 45 no Porque le quitaríamos 19 de aquí No sé No sé A ver Si que son mejores Las de velocidad De ver como los reequipo Y luego Anillo A ser posible De HP Yo en su día Cuando le puse este Pues tenía ataque Con tiradas HP Por eso le puse este Pero lo ideal Es que sea de HP Con tiradas HP Y defensa Sería lo ideal Para que sea tanque Y además pegue Luego el amuleto Por supuesto De daño crítico Y por supuesto Que el estandarte De HP Yo también le tengo De resistencia Y les digo Porque en su día Cuando lo equipé No me enteraba de nada Y bueno Le puse velocidad HP Esto si está bastante bien Pero lo ideal Es que aquí Hubiera tenido HP Con esto hubiéramos Suplido las botas Y hubiera quedado Bastante mejor Pero bueno Vean aún así Que equipándolo Medio con lo que tenía En su momento Está bastante bien Y ustedes lo pueden equipar Ahora bastante mejor Que ya les he explicado Como se hace Si nos vamos a las maestrías Son algo vivo Siempre se lo digo Y no me cansaré nunca De repetirlo Yo les tengo puesto estas Porque son las que he entendido Que le iban bastante mejor En su momento Ustedes le pueden poner otras Por supuesto Toda la rama roja He ido bajando por aquí Interesante esta Que ignora Bueno Que hace más daño A los enemigos Que tengan escudo Nosotros vamos a ignorar El escudo Y vamos a hacer más daño Porque tiene escudo Así que el a3 Con esto se vuelve Mucho más interesante Bueno y resto de habilidades También Si seguimos bajando Vamos a llegar aquí A la disruptiva de siempre De rompeyelmos O ejecución impecable Cuando ponemos una Cuando ponemos otra Si tienes más de 210 220 de daño crítico Ahí ya empezaría a poner Rompeyelmos A partir de 220 Sería lo suyo Menos de ahí Menos de 210 220 150 170 Lo que ustedes tengan Si llegan a poquito Pues ahí le ponen Ejecución impecable Porque va a ser más importante Piensen también Que aquí ignora El 25% de la defensa Más el 50% Que él ya ignora Ojito Así que va a pegar Limpito Por eso pega tan duro Y luego por aquí Por las verdes Yo he puesto esta Porque como es muy lento Que contraataque Está muy bien Porque vamos sacando Ataques extra Porque va a tener Un poquito de turno Y luego La probabilidad De aumentar la barra de turno Cuando un aliado Sufre un crítico También está muy bien Porque nuevamente Le vamos a dar Barra de turno Para empujarlo un poquito Con lo lento que es El resto Pues están destinadas A que sufra menos daño A que tenga más resistencia Tenga resistencia Vida por aquí Y demás Estas son las que a mí me han gustado Se pueden poner diferentes Seguramente Pero siempre Líneas rojas y verdes Pueden tirar algunas por aquí Esto podría estar bien Esta por aquí Esta también podría estar muy bien Si fuera más rápido Pero seguramente Nunca tengamos el máximo de HP Así que por eso Prefiero la otra de escudo Y bueno Un poco ustedes Valórenlo Pero si quisieran Unas que les va a funcionar Si o si Pueden poner esta ¿Y dónde vamos a utilizar A este pedazo de Nuker Que ahora van a ver Las piñas que pega? Pues lo vamos a utilizar Sobre todo en la arena Yo ahora mismo Lo uso las arenas 3 contra 3 Y creo recordar Que mi defensa de arena normal También lo estoy llevando Si Está en mi equipo de defensa Mi equipo que está muy roto Con Lidia Lilitu Valkyria Nuker Y Rey de la Montalla Fíjense el poder que alcanza Esto gracias a la resistencia Que tiene sobre todo 129 de poder Creo que es el campeón De mi cuenta Con más poder Tiene tanto poder Como muchas cuentas De muchos jugadores Así que Ojito Es una auténtica bestia Su sitio ya les digo Que es la arena Ahora lo vamos a ver aquí Usándolo Que dejé ahí Alguien que quería bajar Para que vieran Como le pega a Wittia Y luego Pues las arenas 3 contra 3 También lo uso siempre Con el mismo equipo Vale Prácticamente el mismo equipo Aquí llevo a Iron Brago Y llevo a Bogot Realmente no es el mismo equipo Pero bueno También lo uso aquí Y funciona muy 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 bien Otro sitio donde lo puedo utilizar Másmorra Si lo tiene No tiene suficientes campeones Es Másmorra para pegar Muy duro Más sitios donde yo lo llevo Al Bommal Lo llevo al Bommal 50 de la difícil Lo hace espectacular Hace montón de daño Y me ahorra mucho tiempo Y por supuesto Que también lo pueden utilizar En las oleadas Un campeón muy resistente Que pega muy duro Resistente en el sentido De que no se muere Vale No es que tengan mucha resistencia Y le va a resultar Muy útil Yo en algunas oleadas Lo uso Ya tengo un equipo Bastante establecido Y bueno Voy mamadísimo Así que Tiene poca utilidad Pero para muchos de ustedes Seguro que les va a venir Muy 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 bien Y por supuesto Que también lo pueden utilizar En la guerra de facciones En la guerra de facciones En enano Tener un rey de la montaña Es tener Media cripta Yo lo usé hasta el final De la cripta Y me carregó todito Una auténtica máquina Más sitios donde lo he utilizado Sé que se puede usar En bot de clan Si no tienen otra cosa Pues le va a pegar muy duro No lo uso yo ahora mismo Vale Ni lo he usado nunca Pero sí que he visto Que hay setup con él Y que funciona bastante bien Y luego en la hidra En la hidra sí que lo uso No sé si tendré En los equipos guardados Algún equipo con él Creo que no No Tengo este que es mi equipo estrella Y luego Tengo el equipo de los restos Y en el equipo de los restos A veces lo llevo Porque pega duro Ignora defensa Les pega bien a las cabezas Para liberar a otros campeones Viene bien Porque pega Y te ayuda a liberar A los campeones que se han comido Así que puede ser otra opción Pero ya les digo que sí o sí Su sitio principal es la arena Así que no me voy a enrollar más Vamos a verlo en acción Vamos a pegarle a este equipo Y vamos a ver qué tal Para ello vamos a retocar Un poquito al equipo No va a ser un equipo competitivo Ni siquiera pretendo ganar las batallas Esta en concreto Pues seguramente sí la vamos a ganar Porque tiene un único campeón Pero mi objetivo es Que lo vean Con Y sin reducir ataque O sea Sin reducir defensa Y debilitar Así que vamos a darle una Vamos a ver si hay suerte Y no se muere Withir Bueno Aunque Withir se muera Si no matamos a los otros No debería haber problema Así que Vamos a perder unos cuantos puntos Pero no estamos bien igual Vamos primero Vamos a pegarle un básico a este No ha volado por los aires Volvemos a dano para la de turno Da igual Y vamos a pegarle a dos Para que ustedes vean El daño ingente Que le pude hacer Miren 122.000 de daño Y vieron que no estaba Tan bien equipado Así que vamos a rendirnos Va a flipar De haber ganado Uy que me bajan tú Que me bajan Ojito Por el bien de la ciencia Pero no quiero bajar de los cinco Vamos a darle otra Y le vamos a pegar esta vez Reduciendo defensa Y debilitar Que se va a sumar Al ignorar defensa Que él ya tiene Más la maestría Así que si tenemos suerte Y nos sale ese 50% De que se active la maestría Vamos a hacerle montón de daño Vamos a tirar esto Esperemos que le entre Vale Perfecto Pégale duro niños Vamos 214.000 de daño Creo que es la vez Que más daño he visto hacer Seguramente le ha pegado Esas cantidades otras veces Pero no me había fijado 214.000 de daño Agüita niño Agüita Tremenda torta Que le ha pegado Vamos a ver si nos sale Otro equipo relativamente fácil Porque estoy A puntito de bajar Podemos intentar Aunque vamos a perder esta Vamos a perder menos 6 Solo perdemos una ficha Tenemos este equipo Vamos a llevar a Lissandra Para hacerle de contra iniciador A ver si hay suerte Y podemos matar a la Shippy Al equipo es una auténtica basura No monten sus equipos Tan mal como yo Pero quiero que vean Como le pega a una Shippy Y tocha Vale Ojo que se ha colado Maldito Ojo que resistió Tanto les digo No eso no vale para nada Mira resistió Le tenía poca puntería Vale No se si llegara a jugar Están barriendo todo Vamos a pegarla roto No se si lo llegarán a disfrutar El daño No lo se No lo se Vamos a ver Y Básico aquí supongo Todavía tengo la esperanza de ganar Aquí es donde ustedes me ven Mientras roto No nos reduzca la vida máxima Vamos bien Que eso es cosa de roto Roto siempre es eso Básico Vale Va a ser básico Básico No la va a matar Bueno Le pegamos 22.000 A ver no ha sido tanto daño No me han dejado usar la habilidad Bien Esta batalla la hemos perdido No lo voy a entretener más No lo voy a hacer perder el tiempo Vamos a ver La comparación que hago siempre Que es irnos a dragón 20 Para que ustedes vean Todo el daño que ha sido Dragón 25 Dragón 25 Ponemos los equipos de pruebas Como hacemos siempre Bueno aquí está Este es el equipo de farmeo Ponemos a mediadora Ponemos a lidia Ponemos a rey de la montaña Así comparan Con otros campeones Que les he enseñado Otras veces Pegándole a los muñecos Ya sé incluso Que muñeco es el más daño que sufre Que es el segundo Que empieza por la izquierda Este paquetillo No, no Para, para, para Que me la lía tú Que me la lía Este paquetillo es el más daño que sufre Justo no le entra Ni el debilitar No pasa nada Le vamos a pegar a otro Si a esto no le podemos pegar Le pegamos a otro Vamos a pegarle al del medio Ahora de repente es el más duro 123.000 Bueno más o menos El daño que hicimos en la arena Y vieron que le saltó Lo del tiempo De reutilización Que es una de las maestrías Que le pusimos Que condiciera más del 30% De la vida del oponente Tenía probabilidades De reducir un turno El tiempo de reutilización Muy útil Vale, muy útil Porque normalmente eso va a ocurrir siempre Vamos a darnos revivir Que nos da barra de turno Por tener barra de turno Nuevamente básico Barra de turno Vale, vamos a probar su segunda habilidad Que no le hemos probado 123.000 Le pegó a la otra Esta pega 84.000 Pega En torno a un 50% menos De daño Podríamos pegarle esto ahora Y vamos a ver si Si no da el vídeo No se nos hace demasiado largo Para dar una buena castaña Con el A2 A de siempre Para que comparen daño Que es lo que quería hacer Pues si no me terminan de matar A ver tú Que me trituran Un turno Vale Vamos a matar a este Básico 65.000 Bueno, no se murió Pero 65.000 Piensen que son los muñecos De la 25 Estos muñecos tienen Una cantidad de estadísticas Increíbles Volvamos a poner esto Para que no lo pierda Vale A2 Al muñeco débil 161.000 Al muñeco débil Si, bien No está nada mal Yo creo que es un daño aceptable Es un nuker Que está muy fuerte La verdad Los grupos de rey de la montaña Que he visto Están más o menos asequibles La gente con 15 20.000 puntos Se lo está llevando O eso yo creo Más o menos que van a llevárselo Estamos a jueves A ver, de aquí al domingo La cosa se puede poner fea Espero de verdad Que todos tengan suerte Que lo puedan conseguir Los que ya lo tengan Y lo tuvieran abandonado Espero que lo aprovechen Que puedan equiparlo ahora Y también espero Que sirven este video En un futuro Y digan ¿Virus y qué es eso del torneo? Pues fue un torneo que hubo Gente Un torneo que hubo Donde podías conseguir A rey de la montaña Espero que si han venido Porque les ha tocado A rey de la montaña Pues ahora sepan Cómo entender a su campeón Y que les haya gustado el video Saben como siempre Que si les ha gustado el video Pueden apoyarlo Dando un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y denle a la campanita Para estar en todos los próximos videos Y hasta la próxima